¡Luten! ¡Luten! Sí, jefe. Ya sabes lo que tienes que hacer. Ya sabes, está divertido. ¡Supervivientes! Hoy es un día muy especial. ¿Vais a ser testigos? ¿De cómo se juzga en esta casa? ¡A un traidor! ¡Luten! ¡No cuéntales a los nuevos! ¿De qué se le acusa? ¡Miradle bien! ¡Esta basura! ¡Esta escoria humana! ¡Portenerte a una banda rival! ¡Nuevos pitados! ¡Robando nuestra comida! ¡Nuestra munición! ¡Y eso está muy feo, ¿verdad? ¡Has puesto en peligro a nuestra comunidad! ¡Y por eso! ¡Ahora! ¡Vas a pagar! ¡Lo robaste! ¡Confieta! Lo siento, lo siento, lo siento. ¡No! ¡Qué pena! ¡A nosotros! ¡Os duele más que a ti esta situación! ¿Algo que decir? ¿Algo que decir en tu defensa? ¡Estáis locos! ¡No les escuchéis! ¡Son unos caníbales! ¡Los caníbales! ¡Qué manera tan triste de despedirse! ¡Soltad a los caminantes! ¡No les escuchéis! ¡Soltad a los caminantes! ¡Mira atrás! ¡Étta a escapar! ¡La maldita cabaldija! ¡Venga, levanta! Esto es lo que pasa cuando alguien no cumple nuestra ley. ¡Oscervad y no olvidéis esta regla! ¡Muerte a los traidores! ¡Mutadas! ¡Muum sont fiers de inversión, mentales, mentales, noncomίζantes nun Eagles 2-2-3-5-4-5-6-5-5-4-6-5-6-5-5-6-wide-1-2-5-6-5-7-9-7-2-7-2-5-7-8-4-7-3-2-5-7-5-8-7-1-2-2-4-4-5-8-1-5-7-8-1-5-8-1-5-7-7-1-6-7-6-7-7-1-7-7-7-1-5-7-7-1-7-8-1-7-7-9-7-2-5-7-3-4-9-7-7-9-9-7-90-7-7-8-7-7 ¡Vamos! ¡Machuna! ¡Aquí fue la! ¡Maldita, media, contento! ¡Toma, vamos, toma! ¡Vamos! ¡Se ha quedado una bonita cara! ¡Vamos! 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 ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Maldito bicho! ¡A la piada! ¡Vamos! ¡No puedes pillarme! ¡Vamos! ¡Venido por mí! ¡Malditos dominantes! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!